Le doy la bienvenida a Mauricio Zabalsa desde Estados Unidos. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué bien se te ve? ¿Cómo estás, Vivi? Tanto tiempo, hacía rato que no lo veo. Hacía mucho y además las últimas veces te vi abrigadísimo. Ahora te veo mucho mejor, mirá. Y sí, bueno, está arrancando el calor. De hecho, el sábado pasado fui a la plaza, yo la tengo acá. Mirá, mirá. Muy bien. Otro panorama completamente distinto. Mauricio, bueno, nosotros queríamos hablar con vos para que nos des más detalles de lo sucedido esta semana, un verdadero horror con este chico, Salvador Ramos, 18 años. Esas cuestiones de la vida y esas cosas, Mauricio, que suele pasar, sobre todo en Estados Unidos, esta combinación letal de personas con problemas psiquiátricos más la posibilidad de conseguir un arma como si fuera un paquete de chicles. Pasan estas cosas, ¿no? Entró a un colegio primario en Texas y asesinó a 19 chicos y a dos adultos. ¿Cómo sigue la situación? Mirá, mirá, por empezar, más que cosas de la vida, desatínodo por todos lados, Vivi. Y te cuento un tema. Este muchacho cumple 18 años y se hace de regalo dos fusiles de asalto que se usan en la guerra y compra 700 balas. Nadie en esa comunidad de 15.000 habitantes se le ocurrió llamar al comisario y decirle, mire, este muchacho está comprando esto. Y esta es la verdadera discusión de la cuestión. Hace 20 años que está la legislación en el Senado de Estados Unidos y no la aprueban, no pasa. Porque, claro, la Asociación Nacional de la Rifle, que acerca mucho de Satino, hace la convención anual justamente en Texas y cierra el expresidente Trump, ha hecho cabildeo. Hay un senador, y te cuento porque esto es información que está pública, que recibió 1.200.000 dólares de aportes de campaña de estas fabricantes de armas. Entonces, ¿qué se imaginan que el tipo va a votar llegado el momento de una votación sobre control de armas? Tiene un lobby muy fuerte ellos ahí en Mauricio, ¿no? En la ley constitucional, ¿no? Que tiene un lobby muy fuerte esta asociación y es un debate que se viene dando hace, como vos decís, por lo menos hace 20 años. ¿El hecho del cambio de la administración hace que se pueda destrabar o en el Congreso están muy parejos los votos? No, no se va a destrabar. Y mirá, y te cuento más. Uno que abogó mucho por la cuestión de control de armas fue justamente Biden como senador. Y Biden, ahora todo el mundo está hablando del lobby, porque Biden lo expuso públicamente. Por primera vez, un presidente dice, basta del lobby de la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, y ayer estuvo a las claras, a ver, Greg Davos, el gobernador de Texas, mandó un video defendiendo la segunda enmienda, obviamente, que por cierto, desde el gobernador para abajo, muy mal se manejaron en esta situación. Ahora Mauricio... Una hora y cuarto el tirador viví, una hora y cuarto dentro de la escuela. Bueno, ahí quiero ir, la propia policía reconociendo que actuaron mal, lo terminan de reconocer por la presión de los medios y de los periodistas, terminan de decir, actuamos mal, tardamos demasiado. Incluso cuando había chicos que estaban llamando en 911 desde hacía mucho tiempo, nenes de 10, 11 años que hacían lo imposible para parecer muertos. Una nena, los familiares de una nena de 11 años contaron, Mauricio, que la chiquita agarró sangre de una compañera, se pasó en la cara sangre y se quedó quietita para que el tirador que llegara que estaba muerto. Tal cual. Pero fíjate, Vivi, si el muchacho este, con problemas mentales, con un historial de bullying, que me iba a comprar una R15 y 700 balas, hubiera comprado un revólver porque la constitución lo ampara, no hubiera pasado esto que pasó. Y la policía deteniendo a los padres que estaban desesperados queriendo entrar a la escuela porque los chicos estaban muriendo, se escuchaban los tiros. O sea, una situación realmente dantesca, por donde se la mire. Y tengo una cosa, y la policía de Texas, con sus pomposos sombreros blancos, se cansa de correr indocumentados ahí en la frontera, se cansa porque esto está muy cerca de la frontera, como que son, por ejemplo, el resguardo moral de Estados Unidos, y no pueden parar a un tirador de 18 años que está en una escuela. Delirio. Entonces, ahí está la incongruencia. Vamos a escuchar a Steve Kerr, entrenador de Golden State, antes del cuarto partido de la final de la conferencia oeste de la NBA. No hablo de básquet. Escuchen y miren. A ver. Estuvo muy bien. Básquetball, nothing's happened with our team in the last six hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here. And a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. Es usar la voz, es usar la voz para reclamar acción, lo que hace Stilker. Qué real, y ahí hablaba de 14 víctimas, Mauricio, cuando todavía el número era menor, ¿no? 19 chicos, 2 adultos. Mirá, lo dijo, lo dijo Biden en la primera conferencia de prensa. Estoy harto y cansado y me parece que esto está... Hay que actuar. No, no, claro. A ver, esto ha pasado. Mirá, el Sandy Hook en 2012 Obama lloró en público, como siempre ofrecen las condolencias. Pasó lo de Parlan hace pocos años atrás, durante la administración de Trump en Florida, que fue muy parecida a esta masacre. Pero lo de Sandy Hook, murieron 26 niños de jardín de infantes, aún menores todavía. A ver, perdón, pásale el correo. Me está dejando el correo en la puerta. De hecho, Mauricio, comparan esta masacre con Hook, justo cuando pasaron 10 años exactamente. Claro, claro, claro. Por eso te estoy diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La gente tiene miedo. Yo estaba repasando esto. ¿2020? Plena pandemia, 40 episodios similares, no tan sangrientos. ¿2021, año pasado, 61 episodios? ¿Qué nos queda para este 2022? Fíjense ustedes cómo se va incrementando. Y, Mauricio, ¿cómo lo ves a Joe Biden posicionado? Porque yo lo vi, por supuesto, lamentando lo que pasó. Cuando te quitan a un hijo es como si te arrebataran parte de tu alma. Un presidente de Estados Unidos que, hay que decir, perdió dos hijos. Una chiquita en un accidente de tránsito y un hijo por cáncer. Le quedan otros dos. Pero digo, sabe de lo que va cuando te arrebatan un hijo. Y además, en estas situaciones, ¿no? ¿Está hablando ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Mauricio, a ver. Ahí lo estoy viendo. Ahí lo estás viendo. Bueno, lo dejamos en pantalla. Está hablando en vivo. Recordemos, Mauricio, vos confirmame esto. ¿Está previsto que mañana Biden se acerque al colegio? Va a ir a Valde y seguramente no solo va a ofrecer condolencias, sino que va a ofrecer ayuda económica y un montón de cosas. Y sobre todo, que se esclarezca esta cuestión de la policía. A ver, yo esperaba que el gobernador Greta Votager, además de pedir las excusas, dijeran, toda esa policía queda desafectada automáticamente. Por supuesto. Claro, automáticamente. Y no pasó absolutamente nada. Por eso te estoy diciendo. Y salieron dos jefes policiales a decir un montón de mentiras. Y realmente estamos cansados de esta cuestión. A ver, como te decía, nadie está pidiendo que se reforme la Constitución. Pero sí que, por ejemplo, alguno pueda tener acceso a un fusil que se usa en la guerra. Esto es realmente insano. Además, perdón, te pregunto algo. ¿Le piden algún tipo de certificado psiquiátrico a estas personas? Digo, este chico, Salvador Ramos, 18 años, en mayo había cumplido los 18 años y como regalo de cumpleaños, dice, entro a comprarme un par de armas de guerra. Bueno, eso varía de acuerdo a los estados. El estado de Nueva York es un poco más riguroso. Pero Pensilvania, donde compró el supermasista blanco del supermercado, no. Y el chico vivía en el límite, se cruzó de estado y compró con una identificación. Y además, un chico de 18 años no tiene antecedentes. Hay que tener en cuenta. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Te digo una cosa. Déjame ser pesimista en esta cuestión. ¿Y por qué? Porque en la asociación ayer estuvo Ted Cruz, el gobernador de Texas hizo un discurso en vivo. Estuvo el expresidente Trump diciendo un montón de cosas que realmente llaman la atención. Y te cuento una. Dijo, bueno, por lo menos el tirador va a estar en el infierno. Y obviamente la mayoría blanca cristiana que estaba ahí, vendedores de armas, dijeron, aplaudieron y lo vitorearon. Y ¿sabes cuál es el problema, Bibi? Que toda esa gente son mayoría en el Consejo, en el Congreso de la República. ¡Qué va! Entonces es muy difícil que cambie esta cuestión de la legislación. Además es muy loco pensar que en medio de esta masacre puede haber gente dividida en las opiniones, ¿entendés? Gente que apoya a Trump. Bueno, un periodista agarra a Ted Cruz, famoso senador republicano de Texas, y él dijo, esto es una agenda, me estás preguntando porque tú tienes una agenda, la media y los políticos y el Partido Demócrata es una agenda. A ver, señores, murieron un montón de chicos, murió un papá de un ataque al corazón por la tristeza que le dio la muerte de la mujer, y una ciudad desbastada, te podría decir, porque 15.000 habitantes es muy poca gente, y te puedo asegurar que las muestras de dolor van a seguir por años, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ahí estábamos poniendo en pantalla el mensaje en vivo, Mauricio, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Rescatamos, digo, como lo más saliente, la gente tiene el poder de cambiar las cosas. Acaba de decir eso. La gente, el pueblo tiene el poder de cambiar las cosas, fue lo que dijo Joe Biden, que entendemos que mañana va a estar en el Colegio de la Masa. Le doy una mala noticia a Joe Biden. Las elecciones de noviembre las va a perder el Partido Demócrata. Porque la economía, como dijo Clinton, es lo más importante acá, y realmente la economía está con algunos problemistas. ¡Qué locura! Entonces, seguramente va a haber mayoría de congresistas republicanos en el Senado y en el Congreso, y va a ser muy difícil que se cambie. Por eso te estoy diciendo, el panorama lo veo bastante sorprendido. Complicado. Ahora te quiero hablar, Mauricio, y pedir tu opinión sobre el contexto en el que muchas de estas personas desequilibradas mentalmente compran armas. Porque a medida que fueron pasando los días, se supo cómo vivía este chico, Salvador Ramos, cómo era la relación con su mamá. Una madre que en medio de esta tragedia sale a decir, bueno, mi hijo no era un monstruo, si hizo lo que hizo, tuvo sus razones. La propia madre. Vamos a ver otro de los videos impactantes de esta semana, momentos clave de cómo iban relatando lo que sucedía dentro del colegio. Y mirá, mirá, por favor, a este nene, mirá. En la cafetería, cuando eso sucedió, todo lo que vimos eran policiales, nada más. Como helicópteros de la policía. Solo van a ir a todo lugar. Tienes que ir a la escuela. Te parte el corazón en 25.000 pedazos. La angustia en esa voz. La angustia de ese nene. Y esto de que, por ahí nosotros no estamos acostumbrados, pero ahí, Mauricio, les enseñan cómo tienen que actuar en caso de que haya un tirado en el colegio. O sea, entiendes al punto al cual se llega. Porque pasa. Porque pasa. Es algo que puede pasar, porque no le vas a enseñar algo que sea imposible que le pase. Te voy a decir algo que pasó con una nena. La maestra le pide que se tiren todos al piso y que no hable. ¿No? Uno de los policías de afuera dice, ¿hay alguien vivo? Y una de las nenas dijo, sí, acá estoy. Dios. Y entró el tirador y la mató. Dios santo. Yo, la verdad es que no puedo creer, se conoció el caso también de otra nena, Mauricio, que en el medio de la desesperación, ¿entienden ustedes? Chicos, chiquititos. Ver cómo a sus compañeritos de colegio los estaban matando, como si fuera una película de terror. La nena llama, una nena, Mauricio, que se conoció la historia porque el mismo día le habían avisado que iba a estar como en una especie de cuadro de honor o iba a ser abanderada. No recuerdo bien el caso. Ella en ese momento de desesperación saca su celular y empieza a llamar a emergencias al 911. Cuando el tirador ve sus movimientos, la mata. Claro, claro. Por eso te digo... Y así miles de casos. A ver, esto me parece que es un antes y después en cuanto a la opinión pública. Generalmente las otras masacres a los pocos días se olvidaron, salvo algún documental, como el que hizo Michael Moore y alguno más. Pero esto hace un antes y un después por la cantidad de negligencias que hubo alrededor de toda la masacre. Sobre todas las cosas con el Estado, que es quien te tiene que cuidar. Sin lugar a duda. Y además esto te decía yo antes, ¿qué pasa con estas personas completamente desequilibradas? Se fue conociendo que este chico Salvador, que termina siendo abatido por la policía, le había pegado un tiro a su abuela en la cara antes de hacer... Esto fue un ratito antes. Un ratito antes. Iba avisando en sus redes, de hecho etiquetó a una chica que ni lo conocía contándole lo que iba a hacer. Digo, y un chico cargado de odio, ¿no? Le hacían bullying por una especie de tartamudez que él manejaba. Sí, a ver, en ese sentido, y la gobernadora Jocul lo dijo acá, me pareció mucho peor lo hecho por Mercado en Búfalo. En Búfalo, sí. Cinco días antes, cinco días antes, el asesino dijo hasta que iba a comer el día de la masacre en el desayuno. Cuando hizo el famoso manifiesto donde nombra a Argentina, ¿no? Y entonces la gobernadora Jocul dijo, ¿y qué pasa con las redes sociales? ¿Dónde está el control? ¿Nadie vio esto? Por eso te digo, hay una serie de errores totales que en algún sentido va a cambiar, esta masacre va a cambiar, pero lo que no va a cambiar, me parece, es la cuestión de la venta de armas. De pronto, Estados más progresistas, como California, como Nueva York, van a poner más reglas, más restricciones. ¿No fue el propio Trump en su momento que dijo que quería armar a los docentes? Que fueran armados a los docentes. Pero que esa, Bibi, eso es lo que dijo ayer, lo volvió a decir. Si estuvieran armados los docentes, no hubiera pasado estas cuestiones. Lo volvió a decir ayer, a ver, contesto, cerró la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, anoche, un día después de la tragedia. Un exatino total. Mauricio, también ayer cuando comenzó esta convención, hubo protestas afueras y muchas críticas también, porque parte de la promoción de lo que era este evento era de niños agarrando armas. ¿Esto es así también ese video que generó mucho ruido? Bueno, a ver, si uno se mete en la página oficial de la Asociación Nacional del Rifle, hay una sección que hay los niños con las armas. Y hay una nena, no sé, de 12, 13 años, con un fusil tirando. Métanse, le digo, hagan el intento, como hice yo ayer, y uno ve cosas que realmente son tremendas. Ahora, ¿qué dicen los 5 millones de miembros que tiene esta asociación? Porque no tiene uno, 5 millones de miembros. Dicen, las armas no matan, los que matan son los humanos. Siempre es la misma excusa. Claro, claro. Pero bueno, si al vecino acá de mi casa le dan la posibilidad de comprar un misil, y capaz que en una recerta porque cayó algo del otro lado, me tiró un misil. Lo usa, ese es el problema. Y más si está desequilibrado, mentalmente. Mauricio, te agradecemos mucho, como siempre, toda la información. Buen sábado. A ver, Vivi. Abrazo grande. Gracias, que esté muy bien.